Así es, continuamos con más información. Seguimos hablando de los operativos por parte de las fuertes de seguridad, también las acciones que llevan a cabo en relación a las capturas más recientes. Hablamos de dos en específico, dos hombres que fueron capturados gracias a la pronta acción de la Policía Nacional Civil, gracias a la denuncia también de guatemaltecos, quienes llamaron rápidamente para poder denunciar estos hechos delictivos. Los hombres fueron capturados en diferentes hechos que fueron atendidos por la Policía Nacional Civil de Jalapa, allá en el oriente del país, como resultado de las acciones operativas que se desarrollan en aquel departamento. Esto es en la aldea La Fuente. Él fue detenido, identificado como Feliciano Pérez Hernández, de 45 años, y luego también de ser sorprendido cuando atacaba golpes a su mujer, de 44 años. Pese a que ella cuenta con una medida de alejamiento judicial, este hombre la volvió a agredir. Mientras tanto, en la aldea Los Isotes, fue detenido Everildo Pérez Muñoz, de 69 años, en cumplimiento a una orden de captura por el delito de violencia contra la mujer de fecha 19 de enero del presente año. Las dos capturas tienen que ver con agresiones verbales y físicas contra las mujeres, en este caso, sus convivientes o ex-convivientes.